A finales de la década de los años 80, no se hablaba más sino de la aventura entre Tina Show y Richard Gere, el canoso y soltero de oro en aquel entonces. Eran una pareja tan sólida que hasta pensaban en el matrimonio, se habían conocido en Los Ángeles y Tina estaba totalmente deslumbrada por Richard. Por eso cuando se supo la noticia de que Tina Show tenía a Bella Yesida, los medios aún seguían asombrados con aquella aventura. Un diario, un famoso diario publicó el titular Richard Gere de luna de miel en shock, porque simplemente todo el mundo pensaba de que Richard también estaba contagiado. Pero después de hacer pública aquella enfermedad, Tina tomó prestada una de las propiedades que tenía en una montaña Richard Gere. Allí se refugiaría durante algún tiempo. No obstante, Richard aún la amaba. Sí, la amaba a pesar de su estado. Y la llevó al Dalai Lama y al budismo entero para que la abrazara. Ella inmediatamente aceptó y se enamoró aún más de las ideas orientales, incluidas las meditaciones. Iría constantemente luego al Himalaya para encontrarse con el estimado líder religioso. Aunque él le dijo que usara la meditación occidental para su enfermedad, Tina pensó lo contrario. Solo unos meses antes de perecer, el Dalai Lama llegó a Nueva York y Tina voló desde Los Ángeles para volver a verlo. Él personalmente le consiguió a Tina un palco privado en el Madison Square Garden durante su aparición allí. Ya que iba a dictar una conferencia. Así que mientras ella estaba ahí, también fue vista por el médico personal del Dalai Lama antes de regresar a Los Ángeles. En aquel momento Tina era una asidua seguidora de los cristales curativos. Por eso cuando se mudó a California, desarrolló un interés por los test curativos y la macrobiótica. Después de su diagnóstico, siguió queriendo curarse naturalmente y rechazó la meditación occidental, la AZT y los analgésicos. No era en el camino a seguir para Tina, aunque a sus amigos les preocupaba que estuviera evitando la medicina occidental. Tina por eso pensó que podía manejar el virus de forma natural. Desafortunadamente ella no pudo, eventualmente contrajo infecciones. Producto de la debilidad de su sistema inmunológico, que lo tenía muy desgastado. Finalmente sucumbiría y perdería la existencia, la vida por complicaciones del SIDA. En su casa en Pacific Palisades, el 24 de Enero de 1992. Si bien su brillante vida pudo terminar a los 41 años, su influencia en el mundo de la moda nunca termina. Por una simple razón, Tina era una modelo diferente a la que el mundo había visto hasta ese entonces. La diferencia era que llevaba el cabello corto y recortado, parecía un hombre dirían algunos. Mezclaba regularmente moda de alta gama, cara, con hallazgos vintage. Pues tenía un rostro típico de los años 20 y 30. Su aspecto andrógeno, cimentó su estilo único. Tal vez por eso Karl Lagerfeld dijo que Tina inventó el minimal chic. Y porque Kate Moss afirmó que Tina era su ícono de estilo. No era simplemente una cara bonita. Era una diseñadora de joyas. También era escultora y coleccionista de moda. Mientras apoyaba a su esposo y a los restaurantes Mr. Show. Era una de las cadenas más populares de restaurantes en todo Estados Unidos. Tina también era filántropa dedicada al activismo contra el VIH. Mucho antes de que ella misma fuera diagnosticada. Por supuesto, su estética también fue un gran legado. Tina llegó al salón de la fama de la lista internacional de mejor vestidas en el 85. Antes de perecer, Tina se acercó al Kyoto Custom Institute. De Nueva York, para hacer uso de la colección de ropa que había acumulado a lo largo de los años. Despojarse de sus objetos materiales fue parte de la curación al estilo oriental de Tina. Y el resultado fue una exhibición especial llamada Flyer. ¿Sí? Flyer. Una gran donación a ambos museos y un catálogo de colección. Ante la insistencia de Tina, la atención se centró en los diseños, en sí y no en ella. Así que si quieres saber más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Eternivídeo es tu mejor opción y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. De ser el rostro de Sheseido en el 68 a los 16. A tener una trayectoria ascendente muy arrolladora. Su innegable atractivo finalmente le dio forma al estilo de una época. Nacida como Bettina Louise Lutz en 1950 en Lakeview, Ohio. Show pasó repentinamente de pasar sus días leyendo, cocinando y cosiendo como su madre. A viajar por el mundo mientras filmaba campañas para Isa Miyake. Chanel o Ibsen Lorraine. Siendo fotografiada por todos. Desde Helmut Newton hasta el famoso Andy Warhol. Show era la segunda hija del matrimonio de un soldado alemano estadounidense. Y de una mujer japonesa. Y uno de los primeros rostros euroasiáticos que incursionaron en la industria. Pero además de seguir una carrera como modelo. Show se estableció como diseñadora de joyas, escultora y diseñadora de renombre internacional. Coleccionista de moda y empresaria. Co-administradora de los restaurantes de lujo de su marido Michael Show en Londres, Nueva York y Los Ángeles. Así que hasta este punto podemos darnos cuenta que esta mujer lo tenía literalmente todo. Belleza, porte, dinero y buenos amigos. Y también famosos. Sus características minimalistas. Con una estética japonesa. Con una estética occidental. Fusionaban y la convertían en una mujer exótica. Aunada con la cultura pop estadounidense. Con esa cultura pop que tanto dio de que hablar en aquellos años, los 80. Y era que su estilo era muy peculiar. Era mitad hombre mitad mujer. El cabello corto. Todo el mundo pensaba que era hombre pero no era. No solo era una mujer hermosa. Y una esposa amorosa. Sino que también era una alma generosa y filántropa. Que después de perder muchos amigos por el VIH. Que ese mismo virus le reclamaría a ella la existencia. Se había convertido antes en una devota activista. Su carrera comenzó como modelo a finales de la década de los años 60. Cuando la marca de cosméticos japonesa Shiseido. La vio mientras vivía en Tokio con su familia. En una época en que el look hiper femenino encarnaba el ideal de belleza dominante. Shou redefinió los estándares con su corte. Su color negro cuervo y su apariencia andrógena. Además de promover el uso de modelos euroasiáticas en la moda occidental. No solo hizo todo aquello. Para 1972 se casó con el restaurador Michael Shou. Y también propietario de la cadena de restaurantes de élite Mr. Shou. La pareja trajo a los nombres más populares de la escena artística de Nueva York. Fue Tina, quien los hizo seguir viniendo al restaurante. Convirtiendo a ese restaurante en un exclusivo club de arte. Donde iban gente de la talla de Jean Michael Basquiat. Se podía ver tomándose una copa con Kate Harring. O te podías tropezar con Mick Jagger. O con Jerry Hall. No era nada inusual. Eran asiduos visitantes del restaurante Mr. Shou de Nueva York. Sin embargo, en 1989 su matrimonio colapsó. Y llegaría a su fin. Mientras ella luchaba contra el SIDA. Su enfermedad fue un punto de inflexión. Ya que abandonó su deslumbrante y dorada vida en la ciudad de Nueva York. Por un estilo de vida más privado e introspectivo. En las costas de California. Donde se centró principalmente en su carrera artística. Aunque se dedicó al diseño de joyas tarde en su vida. Sus creaciones de bambú y cristal. Estructural. Todavía se consideran de vanguardia. En la actualidad. Ahora bien. Si era una mujer talentosa. Rica. Y con un buen marido. Y sano. ¿Cómo contrajo dicha enfermedad? Pues la respuesta es que aún nadie ha confirmado oficialmente. De quien contrajo dicha enfermedad. Inmediatamente. Se vino a la palestra pública. El nombre de Kim de Stambil. Kim fue un amante de Tina Show. Y que había perecido dos años antes de que Tina. En 1990 de B&H. Inmediatamente los informes de sus aventuras íntimas. Pronto hicieron que la gente conectara los puntos. Kim. Kim. Era un soltero minorista. Restaurador, periodista y deportista. Estaba en los círculos sociales de show. Y la conocía periféricamente. Sin embargo los amigos de Tina. Confesarían que si los vieron juntos. Y era que de Stambil. Anteriormente había estado unido a Elena Rochas. La de los perfumes Rochas. Pero después de tener una aventura. Con un amante ella. Con un tipo. La relación se acabó. Los amigos de Stambil. Dijeron que después de eso. Él perdió el control de su vida. Se fue a Nueva York. Y allí contrajo la enfermedad. Antes de saber que estaba infectado. De Stambil. Tuvo una serie de aventuras. Siendo Tina. Una de esas personas con las cuales tuvo intimidad. Un triste fin. Para una mujer que simplemente brilló. Pero que en junio del 89 caía. Ni siquiera la dieta macrobiótica. Que tomaba en sus alimentos. Para que le pudieran alargar la existencia. Funcionaron. Perecía el 24 de enero del 92. Producto. De las complicaciones del SIDA. Un triste final. Para una mujer que simplemente. Hizo lo que quiso. Hasta el último día de su vida. En su casa había una cama. Con vista al mar. Donde alguna vez se deleitó. Viendo pasar las ballenas. Sin embargo. En sus últimas horas. Solo miraba una foto del Dalai Lama. Y tocaba un rosario. Un rosario tibetano. Ya no le interesaba tanto. La alta sociedad. Ni mezclarse con toda clase de famosos. Ahora simplemente. Era ella más libre. 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 Perecería rodeada de su familia. Aquel 24 de enero de 1992. A la edad de 41 años. Junto a su hija. China Chou. Su hija china. Hoy en día es una actriz y modelo estadounidense. Que ha trabajado con importantes marcas de todo el mundo. Fue la Itgir Harper Bazaar del 96. Y debutaría en el mundo del espectáculo televisivo. Protagonizando junto a Mark Wahlberg. De Big Team. También apareció en 2004 en Frankenfish. Y en 2007. En la primera temporada de Burn Notice. De Youth Network. También fue presentadora y jueza de Braavos. World of Art. De Next Red Artist. Y fue la voz de Katia San. En Grand Theft Auto San Andrés. Pez Franco del año 2004. Sería uno de los últimos títulos que haría. De esa manera China. Siguió con el lenguaje. Y a la vez. Con el legado que le dejó su madre. Y esperamos que te haya gustado este interesante video. No sin antes decirte gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más. Y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se les olvide. Suscribirse, compartir y darle like. Mis estrellas.